Creo que estábamos convencidos de que podíamos hacer un partido excelente y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de poder convertir y resguardar el cero. ¿Por dónde pasó esa virtud, haber logrado esa victoria? Yo creo que sin él no somos nadie y aquí he estado. Yo creo que las promesas de Dios son para cumplirlas y nos aferramos mucho a él. Sabemos que somos una gran familia y cada día lo demostramos cuando vamos a entrenar que si estamos unidos conseguimos muchas cosas. Sí, sí, claro, yo creo que por ahí ellos nos convirtieron de local fue por la misma ansiedad de querer arrollarlo pero nos quedó de enseñanza de que resguardando y contragolviendo en cualquier momento podíamos convertir. Sí, sí, claro, yo creo que, como te digo, la unión. Creo que el compañero que salió fue por decisión del árbitro pero ahí podíamos sacar fuerza y doblegarnos para poder conseguir el logro. Unión de grupos, una familia, cada uno no nos reprochamos y cuando nos tenemos que decir las cosas nos las decimos y las ponemos en práctica. Seguir con la misma humildad, la misma gana y paso a paso. Yo creo que sabemos que es un gran rival de jugadores de jerarquía y tenemos que disfrutar al máximo cada partido y creo que es la linda oportunidad el jueves y esperemos Dios mediante sacamos una ventaja. Que sigamos creyendo, faltan dos partidos y creo que hasta el final podemos saber qué es lo que pasa. Sí, creo que estamos haciendo historia. El grupo está convencido de que tenemos buenos jugadores, que tenemos un camino por recorrer y creo que esta es una linda oportunidad. El presente ahora mismo del equipo es este y lo importante fue que pasamos a la llave y podamos enfrentar de la mejor manera con jerarquía. Antigua, que sabemos que tiene un buen equipo, jugadores de jerarquía como lo dices tú y tenemos que hacer lo que nos compete y paso a paso.